Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz y como quedemos en un vídeo anterior hoy estoy haciendo otro vídeo que después de la instalación de Amiduo, su versión Lollipop en nuestra tablet Android o ordenador personal o ordenador portátil de sobremesa, etc. vemos que venía así las Google Play y bien vamos a instalar las Google Play, o sea las aplicaciones nativas de Google esto es un proceso muy sencillo, cuando instalamos Amiduo por primera vez cuando le damos a ejecutar hacemos doble clic en el icono, nos va a saltar la página de Amiduo, la página Home en esa página ya tenemos todo lo necesario para instalar las Google Apps directamente en nuestro terminal nuestra tablet Windows por ejemplo en este caso, ordenador personal, portátil, el que sea de sobremesa y lo único que vamos a tener que hacer es seleccionar la versión correcta que nos facilitan en la propia página de Amiduo tenemos tres versiones para Android 4.4.2, 5.0.1 y 5.1.1 como hemos descargado de la versión Lollipop vamos a seleccionar el link 1 o link 2 de la versión 5.1.1 como veis, ya he clicado, funciona todo perfectamente y ahora nos vamos a ir a la descarga esperamos el tiempo que nos marca aquí, para la descarga veis que el táctil es fenomenal porque lo estamos ejecutando como si fuera una aplicación para Windows vamos a esperar que acabe el proceso y vamos a clicar en la descarga que más nos interese vamos a primary download, clicamos y aquí tenemos como se está comenzando a descargar es un archivo que pesa 91,8 megas e incluye las aplicaciones nativas de Google incluye el Play Store, supongo que incluirá Gmail y aplicaciones básicas y por ejemplo el marco de servicios de Google que es imprescindible para poder ejecutar en condiciones esas aplicaciones en Android vamos a esperar que acabe la descarga me va a tardar un poquito, como veis va a 2,3 megas de 91 así que voy a hacer una pequeña pausa para que el vídeo no se alargue demasiado y continuamos con el proceso de la instalación de las Google Gaps en Amiduos en la versión Lollipop en este caso es el mismo proceso para cualquier versión una vez acabe de descargar el archivo bien, aquí seguimos con el proceso de instalación de las Google Gaps o sea las aplicaciones nativas de Google en Amiduos en esta ocasión en la versión 2.0 que es Android Lollipop y bueno, ahora voy a utilizar el teclado el teclado inalámbrico que tengo en mi tablet Windows y como se ejecuta a través de Windows como veis todos los drives están perfectamente instalados y responde tanto al táctil, teclados y todos los periféricos que queramos poner incluso la cámara web, etc. bien, como veis aquí ya tengo la descarga finalizada ya podemos bajar el navegador, o sea minimizarlo vamos a abrir el archivo de descargas y como veis aquí tenemos la Google Gaps estos tres archivos son el instalador que hemos descargado antes en el vídeo anterior y estos dos son las dos primeras APK que el instalador ha bajado para instalarnos el propio Home bien, una vez descargado el archivo nos vamos a situar sobre encima y le vamos a decir que Apply in Duos ejecutar in Duos simplemente clicando aquí bien, simplemente esa notificación nos ha dicho que ejecutemos a mi Duos yo lo he puesto aquí como acceso directo voy a clicar lo vamos a ejecutar y una vez ejecutado vamos a ir de nuevo a hacer lo que he hecho antes para decirle que nos aplique el update o sea la autorización mediante a mi Duos vamos a esperar que se inicie a mi Duos aquí en la tablet Windows como veis ya se está iniciando vamos a esperar que se inicie por completo es como cuando encendemos nuestro terminal Android y bueno, siempre que no cerremos la ventana pues va a permanecer en segundo plano como veis aquí tengo me conserva el fondo de pantalla que dejé vamos a dejarlo minimizado y ahora simplemente igual que antes clicamos botón derecho del ratón y le decimos que Apply, o sea ejecutar o aplicar en Ami Duos le damos al botón derecho del ratón y esperamos a que se ejecute la actualización como veis está procesando vuelve a abrirse esta pantallita y vamos a ver que sucede y si se nos instala correctamente las aplicaciones nativas de Google para poder disfrutar del Play Store como veis se está haciendo la instalación de las aplicaciones es como para que os hagáis la idea todo aquel usuario Android es como si ahora mismo hubiéramos reiniciado en modo recovery y estuviéramos aplicando el propio zip de las aplicaciones nativas de Google la gente que haya probado CyanogenMod pues seguramente lo tenga muy claro lo que está sucediendo es como si hubiéramos iniciado en el recovery modificado de nuestro Android y hubiéramos dicho al recovery que aplicara o sea que instalara el pack el zip de las aplicaciones nativas de Google que lo que nos va a permitir es poder disfrutar de todas las aplicaciones de Google y el marco de servicios de Google para tener así pues eso todas las aplicaciones de Google y la más importante de todas el Play Store de Google desde donde vamos a poder descargar todas las aplicaciones que queramos y tener sincronizadas nuestras cuentas de Gmail Inbox etcétera etcétera contactos y todo lo relacionado con Google como veis ahora pasa como en cualquier terminal Android nos dice que Android se está actualizando es igual que pasaría en cualquier terminal Android lo único que de esta manera lo estamos haciendo en una tablet con Windows puede ser tablet o ordenador personal compatible ya sea portátil o de sobremesa y lo dicho es una muy buena manera de disfrutar de Android por tan solo la versión de Lollipop de 15 euros la versión de Lollipop vale 10 es un solo pago y es una muy buena manera de tener Android dentro de una tablet Windows o dentro de un ordenador Windows con el único pago de 15 euros para toda la vida y recibir actualizaciones automáticas que son tan sencillas de instalar como se enseña ahora mismo como hemos instalado las Google Apps para que tengáis soporte de todo esto deciros que yo tengo la versión yo no he pagado nada tengo la versión de prueba que son 30 días la que os vais a descargar a todos vosotros y la que tras probar si os gusta pues simplemente tendréis que hacer como os digo un único pago para disfrutar de Android en Windows vamos a esperar que acabe de instalar la actualización y bueno para acabar vamos a abrir el cajón de aplicaciones y os voy a enseñar como se ha instalado perfectamente el Play Store de Google desde donde ya vamos a poder descargar cualquier aplicación para Android y disfrutarlas en sistemas operativos Windows bien nada más hacer la pausa en el vídeo ya me ha saltado ya la pantalla de bloqueo vamos a desbloquear de manera táctil y como veis ya nos da la bienvenida para que seleccionemos nuestro idioma en este caso ya está preseleccionado español España vamos a clicar en siguiente y ya desde aquí vamos a poner nuestra cuenta de Google como si estrenáramos una tablet Android lo que simplemente como podéis ver aquí lo estamos ejecutando como un programa cualquiera en nuestro Windows 10 en este caso es compatible con Windows 7 y en adelante y bueno como veis aquí ya simplemente tendríamos que poner nuestra cuenta de Google voy a hacer otro corte para poner mi cuenta y sigo con el vídeo bien como veis ya he puesto mi cuenta le damos a aceptar y vamos a esperar que nos devuelva la siguiente notificación la siguiente pantalla y bueno después vamos a entrar ya en el cajón de aplicaciones para ver que tal funciona vamos a dar la siguiente también podría utilizar el Enter de mi teclado pero bueno ya que tengo una tablet que está táctil vamos a aprovechar que quede la pantalla que es mucho más cómodo nos dice como cualquier Android en un segundo está comprobando todo que esté correctamente y vamos a ver si detecta nuestra cuenta y como veis nos da incluso la opción de recuperar una copia de seguridad que tengamos yo lo voy a poner como un terminal nuevo configurar como dispositivo nuevo clicamos aquí le damos a listo y ahora lo que os digo le damos a siguiente y esperamos que el proceso termine siguiente y ya me devuelve aquí a la pantalla de inicio voy a clicar en el cajón de aplicaciones y aquí ya debería aparecer como podéis ver aquí el Play Store de Google desde donde vamos a poder descargar cualquier aplicación mientras abro el Play Store me voy a ir de nuevo a inicio voy a irme al cajón de aplicaciones me voy a ir a los ajustes y voy a ver si puedo cambiar el tipo o sea el tamaño de la letra el tamaño de la fuente que se ve muy pequeñita la vamos a poner en grande a ver que tal se ve el tamaño de la fuente la vamos a poner en enorme en este caso porque es una tabla grande tan enorme vamos aquí a la multitarea y como veis ya tenemos aquí el Play Store de Google como veis funciona muy fluido y bueno desde aquí podemos instalar en teoría cualquier aplicación